y oye que rico estamos en vivo estamos aquí preparando lo mejor de lo mejor para ustedes ustedes la gente el público que nos sigue y nos escucha a través de donde crismi de el pm radio la emisora virtual de los hispanos dale ya y descárganos y llévanos a todas partes también en nuestro canal de youtube la potencia musical tv búscalo suscríbete y activa la campanita para que no te pierda el contenido eso es así eso es así señores tenemos la oportunidad de encontrarnos con personas que van tallando una carrera artística de calidad haciendo buena música la gente le encanta la gente la baila la gente se lo disfruta no hay un palo no hay un éxito que este caballero haga porque no es una canción un éxito que él haga palo tras palo está más duro que una mamá juana palo y palo y palo en la casa nuestro hermano que es el negro caro pero que trae al negro caro por otro lado no no está dándose un chín de veraneo para acá te gusta el verano aquí un verano nueva york más bacano que el frío te gusta más el calorcito que el frío o sea la la ropa de frío me gusta usar el flow local la vaina me gusta mucho el frío para eso vaina bufanda botas pero en verano aquí es bacano porque no puede andar como que uno está allá en el patio con una franelita caminando ahí en downtown chile tú me entiendes entretiene entretiene eres uno de los artistas dominicanos que aunque pasa meses sin sacar música cuando saca un tema rompe y no solamente en república dominicana sino internacionalmente a qué se debe bueno lo primero son bendiciones segundo tener fe propia de apostar a ti siempre cada vez que tú entre un estudio hacer una canción esta canción va a ser un palo a apostar a eso y que eso se dé a través del trabajo también trabajar duro y los resultados están ahí por eso me mantenía 11 años la música que me siento orgulloso de tener nada más de una década la música y está vigente hoy en día porque hay pocos o sea es muy difícil porque hay demasiado exponente demasiada música demasiada opciones que puede coger la gente y yo me mantenía vigente gracias papá dios excelente mira y saliéndonos un poquito pero ahorita vamos a seguir avanzando con tu música ahora mismo hay una situación en república dominicana que de la mami jordan son cuál es tu posición hay muchas personas en contra y a favor quiero conocer la tuya bueno desde el punto de vista la mami jordan jordan es un personaje bro o sea sabemos que ella es muy controvertida que la boca todo lo que ella dice le llega a la mente lo floja tú sabes que eso al fin y al cabo como dice un refrán que que la boca el pecado más grande que puede tener ser humano hay cosas que son delicadas porque recordándonos el problema de ahí fue que ya mencionó un hijo el hijo tú sabes ya realmente está yo cuando a mí me mencionaban a mi familia o a mi hijo que se recuerdan que yo era una fiera un demonio yo no cogía ese de cartita yo por mi familia todavía lo digo boca llena porque mi familia muero entonces eso es sagrado entonces yo creo que ella no no debió de tocar esa tecla por los errores se pagan entonces espero que ella de alguna manera a otra más nunca vuelva a hacer eso no es que vamos a dejar que el mamí jordan y que por eso sea deje de ser la mamí jordan pero pero que más nunca toque esa tecla de hijos porque eso es muy delicado y felicidades a crazy porque porque tiene 4 número 4 tú ha demasiado rápido 34 años dios mío cuánto están planeando ustedes cuánto que yo realmente quisiera bueno los hijos son así bro es verdad cheque chequeame ese que no está entrando ahí flow calle te vimos como actor ahora si mi amor vamos a ver más esa faceta como actor hay un boy coge no entiendo crazy que te ha hecho cambiar ya que de un tiempo para acá veíamos a un crazy que cualquiera que opinaba le ofrecía una trompa rápidamente y ahora como que ya calmado como que ya está pensando mal la cosa eso lo hace los errores el error de antes de que yo creía que yo era superman llega un momento que no, que uno se da cuenta que al fin y al cabo eso es lo que hace que resta recuerden que la música conlleva lo que se llama disciplina en la disciplina no puede haber violencia entonces ya llega un tiempo que uno va madurando moderándose poco a poco y el mejor consejo que uno mismo se da porque todo el tiempo la gente me decía oye tiene que cambiar eso pero cuando yo me lo me lo dije yo mismo y yo dije tengo que hacer eso porque me va a ir mal lo cambié tengo ya algunos tres años ya me quité de la controversia los problemas en las redes y eso bueno sin embargo en República Dominicana digo República Dominicana porque creo que es uno de los países donde la controversia es lo que vende más claro claro ¿sientes que un artista tiene que crear una controversia para hacerse viral para hacer sonar su música o simplemente el trabajo diario lo puede lograr? es mutuo tiene que tener controversia de algo sea de algo muy fuerte o algo similar normal porque vivimos en República Dominicana donde nosotros por naturaleza somos chimosos nos gusta el chisme poner a la gente en controversia nos gusta la discordia ver a la gente peleando eso nos encanta a nosotros dominicanos el dominicano por naturaleza es así pero como te digo uno trata la manera de balancear eso de que un día si tú quieres poner a hablar en las redes sociales de algo una vainita le echa un chín de picante de sopita si uno le echa su sopita de vez en cuando cuando uno puede si no hubiese sido artista porque sabemos que tienes mucho talento en el arte balocetista o béisbolista mira yo tengo muchas facetas porque yo puedo decir yo puedo decir que no es que si me da la gana porque vos escuchas feo pero si ya lo viste si quisiera no porque no quiero que se escuche así pero si quisiera por ejemplo retirarme de la música yo siento que puedo vivir de otras cosas por ejemplo yo soy pintor artístico o sea yo hago obras de arte yo soy pintor como yo duré 11 años en Bellas Artes por eso es Crazy Design yo nunca he demostrado eso en las redes sociales pero yo pinto cuadros artísticos eres artista plástico yo estudié con Guillo Pérez con Candido Vidó con Nate Cruz en Santiago de los Caballeros en Bellas Artes duré 11 años y tengo mi diploma sé lo que es renacentista surrealismo abstracto toda esa cosa yo estudié pintura tú crees que se te haría fácil pintarme a mi desnudo ay claro un pincel será lo suyo hace así no un círculo un círculo a Picasso se le complicó él quería entrarte a Picasso eso estuvo buena mira pero yo yo puedo qué sé yo tal vez montar tiendas de ropa o sea yo le busco la vuelta de poder o sea pero tienes en tu mente quizás en algún momento sorprender al mundo y en una Bienal por ejemplo allá en República Dominicana ¿cómo así? tú no sabes lo que es una Bienal mi hijo tú no tú nunca tú nunca has visto una Bienal allá en Bellas Artes claro de Roma de Roma la Bienal se realiza en República Dominicana en Bellas Artes cada dos años llevaban diferentes artistas de diferentes partes del mundo y exponían una exposición una exposición una locura eso era una locura o ya no lo hacen bueno como ya vivo aquí no sé cuándo fue el último lo hacen muy poco pero ahora lo están haciendo de fuera o sea ya en República Dominicana no están llevándose constantemente ¿y crees que en algún momento podamos ver una exposición de Crisis Design? yo tengo aproximadamente como ochenta y pico de obra realizada guardada ya tengo hace once años hace doce años comencé a hacerla todas ya tengo guardado en un almacén me han hecho propuestas en Italia en Madrid allá mismo también en República Dominicana pero yo no tengo eso ahora mismo en plan como negocio realmente porque cada obra de esa es algo muy sentimental yo soy muy sentimental con las obras Crisis Design presenta ganas de mi arte ¿cómo hace? de enseñar mi arte de mi arte lo que hago pero eso va a pasar algún día entonces algo de ese tema que él está hablando tú eres de lo que pinta lo que sientes en el momento y dices por ejemplo ok no voy a hacer música no voy a salir con la familia déjame bajar retrancarme en mi cuarto y comenzar ahí como yo veo las películas tú haces eso yo lo he hecho eso me he levantado a veces hasta las cuatro de la mañana me he enseñado cosas tú eres enfermo de pintura que bonito yo tengo muchas obras yo de fuera del aire te las voy a enseñar las obras que yo he hecho Crazy ¿qué de cierto hay que tú eres un atracador feminismo? voy a explicar para que me entiendan voy a explicar para que me entiendan esta tarde yo estuve metido en el live que hizo sujeto con Don Miguel y tú pusiste un fijado abajo no no lo puedo decir aquí porque me mude Don Miguel no lo puso porque sabe que yo digo lo que es desgraciado esos son dos ellos saben eso mismo desgraciados y sujeto dijo que tú después que te la vas dije que la traca ¿cómo así? explica eso saben el sujeto es un personaje este tigre todo lo que dice por esa boca por la gente loca sujeto es mi hermanito eso es lo que es son de verdad ustedes los de ustedes de verdad mío 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 Miguelo también todos son tigres mío cuando por ahí viene el concierto Don Miguelo ¿verdad? sí aquí y para allá apoyar el 27 el próximo 27 yo regreso el 26 y aquí voy para Puerto Rico seguir los medios de comunicación tengo un medio allá en Puerto Rico luego bajo República Dominicana apoyar a Don Miguelo luego voy a Miami a hacer Mediatur también en Miami luego voy a Venezuela Caracas tengo dos conciertos allá con el potro Álvarez que fue la persona que me abrió la puerta allá en Venezuela que le mando saludos y durísimo jodía en la chama compadre ¿cómo así? ¡ay! pero es el negro brillante claro claro pero de verdad de verdad crazy ay Dios mío yo me tengo que salir y romper como un poco ese es tú que está como media tímida tengo un dato lirical esa treza esa treza no me engañan tengo un dato lirical ¿cómo un dato? que se va para Venezuela Rafael Solano ¿ahí? ¿cómo no? ¿cómo así? yo voy para allá a trabajar para poder estar concentrado en su trabajo el que no es solo crazy tú te consideras y puedes decir porque he visto a musicólogo dársela ay, ay, ay he visto a musicólogo ya tú sabes con ese ego allá a nivel Dios ¿cómo debe de ser? si tú eres así o un chimeno o un chiva no porque que menos me gusta estar diciendo que yo sí que vaya las mamichulas saben que es lo que con el negro ay, ay, ay no normal ese sí me gusta pero ya está tranquilo ya está tranquilo normal ya está tranquilo está tranquilo un hombre de familia pero claro yo sabía que los memeros porque los memeros los memeros son malos y si en una vaina como una fusión cuando el musicólogo dijo que había invertido 150 mil dólares en su cuerpo los memeros hicieron una vaina abajo pero no crees si ha invertido bueno y se ha dado más que tú bueno tigueras frescos flow la calle de nuevo con la pregunta flow la calle primera vez actuando ¿cómo te sentiste? fue una experiencia muy bonita compartí esa detrás de cámara también una excelente persona también la gente de Caribe Cinema por el aporte o sea decime crazy venga Fran Peroso también crazy venga que usted va a ser el personaje su malla el tipo fresco si si ese elenco completo le agradezco por tu mamá me encuentre espero que nuevamente piensen en el negro de Santiago que a mí me gusta eso ¿te gustó eso? si si echarle mano ahí venita venga mami siéntase aquí mi galleta y pagan bien pagan bien una moña bien si tú supieras que no pensé en la parte monetaria de un principio de que me llamaron quise quise explorar ese mundo meterme en ese mundo hacer lo que me pusieron a hacer pero ya para la segunda participación ya tenemos que hablar un par de pesos ¿qué personaje no harías en una película? ¿qué dirías no? no lo hago no me limitaría realmente porque entiendo que tú sabes que los personajes que le ponen en la película a la persona deberían ser todo lo contrario de lo que tú eres para que la gente te vea a ti realmente haciendo otras cosas que no seas tú en esa película en Flowca yo fui yo o sea fui yo el tipo introvertido el freco que piropea a la mujer y que va me sentí natural con posibilidad de fluir exacto exacto vamos un negocio de película un negocio de película yo soy un empresario de película y yo quiero a Crazy y esa es mi próxima película ya Crazy la escena tuya no porque la entregan el guion la escena tuya se basa yo te voy a pagar a ti el precio que tú quieras yo te voy a poner un cheque y tú pones el número que tú quieras yo quiero en la escena tuya principalmente son 25 a 20 minutos la escena tuya yo quiero que tú salgas no porque es un protagónico al menos que sea el titán al menos que sea el titán lo que pasa es que no puedo sobrepasar el límite porque lo van a matar para sacarlo o sea que ya lo matan para sacarlo entonces yo quiero que tú me hagas una escena romántica con Manolo Zuna besándote no porque Manolo con Manolo hay problema tu me entiendes un profesional no es como Manolo no si no él puede ser profesional pero yo no no llegaría el cheque el cheque el cheque tú me lo entregaste en blanco y te lo voy a dejar en blanco porque es muy feo es muy feo no que es difícil o sea que hay otras opciones que no son tan difícil entonces no porque tú puedes tú me entiendes un franco buscar una opción más bacana porque bueno ponle un bonitillo un olidaví ya no se pasa porque tenés que buscar un hombre hombre y un hombre también que esos tigres están actuando ahí pero tú buscas tú buscas un ¿cómo se llama? un gay no porque no se le puede decir maricón ¿cómo es? un homosexual no un gay ¿eso es lo que tiene el imagen? lo que tiene el cuarto es un gay entonces le va a decir mira Crazy está con un gay pero está con dos tigres que saben que son dos hombres ya no es tigres los que estaban actuando ahí es verdad y más tú que eres un aliado o sea tú eres una figura muy querida por la comunidad claro que le mando abrazos y besos a toda esa comunidad que saben que yo los quiero pila a todos ¿te han invitado algún desfile? o sea si te llaman mañana Crazy queremos que tú seas el padrino de la comunidad aquí en Nueva York de la carroza principal yo estaba en Madrid hace dos semanas y iban a celebrar ese asunto ese color desfile de ellos y no pude participar porque tenía que venir para acá para Nueva York pero me hubiese encantado estar en esa carosa en Caramao poniendo a todas esas muchachitas nalgas dale que chulo pero te muestran cariño si no yo oye yo te digo a ti la verdad a los tigres que tuve de que afligidos de que no quieren saber de los gays esos son los que le gustan de verdad claro para que tú estés claro así es tú conoces uno que le guste tapado tapado también y ahí que hay pájaros de verdad porque que ahí hay poco allá si allá hay eso no es mi corazón teníamos Crazy teníamos un debate ayer hablando de las de quienes son más chapeadoras hoy en día si el hombre o la mujer que tú dices nadie le gana a la mujer hubierta de eso mira no 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 indiscutiblemente eso vino de la cotilla de ustedes eso nadie le quita ese trono nadie le quita ese trono por más que los tigres se pongan en ese modo de que modo de que chapeo porque yo hay tigres que sí que se ponen en modo chapeo y chapean su par de mamichula bien pero nadie le gana a la mujer que es lo que más te gusta a ti te han chapeado de chapear o chapear o ser chapeado no porque si tú supieras realmente y se va a escuchar arrogante pero a mí ninguna mujer me ha chapeado así mismo porque lo dice porque yo entiendo que no yo no soy hombre de ahí porque hay hombres que saben que a usted le van a chapear ejemplo que usted sabe muy bien que usted buscó eso en un sitio que lo que le gusta es la vida alegre y usted sabe muy bien que usted está haciendo tiempo ahí que usted sabe muy bien que usted va a tener que sacar su bolsillo porque usted brega ahí entonces usted sabe que lo van a chapear usted está conscientemente de lo que a usted le va a pasar que usted le va a sacar su par de pesos y quizá puede ser que le den su pedacito de arepa ya es porque hay gente que sale con hambre a la calle ¿me entendiste? son dos cosas muy diferentes ahora si es por amor una vacana que a usted nos gustamos fluimos con el tiempo uno va soltando soltando los billullos normal un saloncito no porque por naturaleza la mujer necesita un hombre que es caballeroso el hombre que es caballeroso sabe que una mujer necesita siempre su uña siempre es bonita a la mujer le encanta eso entonces el hombre que es inteligente sabe pero en modo bacanería no di que que modo di que tome y dame exacto no estamos en eso eso no es mi mundo es bueno que no hay caballeros él es un tíger él sabe mira hubo una pregunta de un oyente que nos las envió y yo quise tratar de hacerla de la forma más normal posible tú me entiendes porque aquí vinimos a hablar de música también yo estoy aquí para ustedes tranquilo después de Paco ¿qué más debería enfrentarse al olímpico? porque él dijo que no podía llenar al olímpico miren lo que pasa no no yo soy inteligente estábamos hablando ahorita de eso de la controversia ¿verdad que sí? sí sabemos todos nosotros que eso es imposible lo sabemos ajá entonces él lo hace para que nosotros podamos estar haciendo que Crecisa y Zayn pueda mencionar a ese caballero y que usted está mencionando eso sea más controversia ok pero yo mencioné él logró su objetivo ya pero yo mencioné a Pacolé ¿quién otro tú crees entonces que sí podría ir a hacer lo que hizo por ejemplo en el género urbano lo hizo el alfa mira bro no es por porque yo soy un tipo que hablo muy real todavía yo yo en lo personal yo nunca pensaría realmente en llenar ese estadio ¿y por qué? porque no porque es que tú tienes que saber medir tu potenciata dónde está cómo está el público en qué momento en qué etapa tú estás o sea estamos claros de que el alfa por ende porque tiene un arrastre demasiado grande ha hecho muchísimas cosas gigantes de poder grabar con artistas internacionales eso suma y recojó la cancha ¿me entiendes? entonces eso se aplaudo porque eso esos son logros uno va a llegar el tiempo que uno va a trabajar más que uno va a seguir fluyendo para rellenar ese requisito tú sabes de poder lograr esa cosa y más de ahí porque también uno tiene que pensar en grande pero hay gente que saben que no que una cancha de deporte no la va a llenar el palacio de deporte es difícil pero lo que te estoy diciendo o sea uno sabe medir arroparse donde la sabana para llenarlo ahí de decente de fe a segunda no porque pues no hay que llenar la cancha entera el estadio es obligado porque tú puedes decir llenar el olímpico y cogiste de decente a segunda y ya está repleto en el centro olímpico no hay fil ni centel es donde se corre la 400 metros o sea ahí es que se hace campo y pista hay una cancha de fútbol en el medio es algo gigante es algo gigantesco hay que aplaudir ese logro indiscutiblemente son cosas realmente que no se verán por 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 mucho rato volver un artista urbano llenar eso te lo digo hoy porque yo soy un tipo que yo soy realista la realidad la realidad la realidad molesta ese ha sido también uno de los de los problemas míos que yo monto lo que siempre lo he dicho oye van a pasar muchos años para otro artista urbano llenar eso pues Roche no está preparando para eso pero que me encantaría fuera Roche segundo que lo hiciera entonces que tú crees que le falta porque yo te voy a decir algo ok el alfa lo hizo el alfa lo logró pero ustedes hay muchos que son muy talentosos entonces que tú crees que es lo que está pasando o que le faltarían para llegar ahí el talento es mínimo delante de algo que se llama disciplina ya totalmente ya ya agárrese corto la disciplina es que ha hecho gigante el alfa para que esté claro entonces brillante eso no no hace falta yo tengo practicando ese 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 momento de mi vida hace tres años por acá que ya yo estoy más alineado ahí y estoy caminando por ahí gracias a papá Dios me puso en el breo otra vez de la música y en eso estamos entonces con el trabajo ahora acompañado de no en la disciplina acompañada con el trabajo que va a lograr eso y más de ahí totalmente crazy ya que tú eres hermano de don Miguel cuando una colaboración yo grabé un tema con don Miguel usted dice se llama te fuiste lo que pasa es que eso fue en pandemia y soltamos a Biden ¿quién estaba en eso? la pandemia la pandemia fumando más cigarros que el diablo yo en mi casa ahí en la mamá mía ha sido un trozo de cocina todos los días quien te es música eso es eso ¿te gusta cocina? no la mamá mía ah ok no pues yo no me muero por hambre yo que no suelven una cocina yo yo recuerdo un café me llamo a recorrer tan salud y que se abraza los fritos él no puede decirme a mí que va a salir a hacer un loco no 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 es chupro frío los huevos espectacular no pero que te equivocaba los huevos que se ve los freír si para que te aclara no para que te aclara los huevos no puede salir con trozo de aceite exacto porque si se quedan se llenan se aguchan y lleno de bolita ok como tú lo corrigir eso no es una arepa no si 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 hablamos mal crazy te ha tocado que te han dicho te voy a invitar para que vengas a comer para que tú veas mi sazón y ya salió un disparate no tienes que decir el nombre tú puedes decir qué fue lo que te cocinaron pero quizás no quieres decir el nombre un espagueti que parecían harina de negrito ¿cómo es? como masacote como masacote como harina harina ok pegado tú no puedes referirte a la casa ojalá que la gente de esa casa familia está escuchando una entrevista que ellos saben quiénes son ay dios mío oye a dónde vino a dar para que no lo vuelvan a hacer ya ellos saben oye parecía arena arena con concreto armado es una vaina que no bajaba una leche toda cortada rarísima wow y hablando de comida ¿cómo come el negro crazy? porque cuando te vamos a ver en cuadrito ahora está la ola de los cuadritos ¿eh? oye a ver lo que yo quisiera oye si hubiese querido estar en cuadrito hace tiempo yo voy a aportar para eso el hombre que está bueno tiene que estar con cuadritos vio esta de esa vaina eso son dos cosas entendiste eso son dos cosas hombre acomplejado y pájaro ¿entendiste? oye ¿ya entendieron? ¿qué le dicen? acomplejado que se acomplejan esta es dura porque esta puede llegar al corazón lo dijo crazy mira ya del trabajo que ha hecho Abel Martínez en Santiago que lo ha cambiado duro lo ha cambiado ha hecho un buen trabajo saludo para Abel mi primo ¿primo suyo? ¿qué fue? ¿qué dijo? todos son primos todos son amigos Abel Almonte sí siendo gente famosa todos son primos todos son primos entonces crazy en algún momento no te he llegado como ese pensamiento así de que pues yo tengo un buen arratre porque tiene mucha gente claro yo podía coger una sindicatura un diputado un diputado una alcaldía otra vez yo me he reportado en la sábana me he no tengo tiempo yo para estar corrigiendo todos los carajitos míos y quiero dos más para estar bregando con gente y que lo vote y la vaina y política no hables de eso yo le canto a los políticos a toditos no digan yo soy compartido yo le canto a todos el rojo el amarillo el morado el azul el azul el metileno todo esto pero hablando de Santiago ¿por qué mudarte a Santiago? ¿por qué invertir en Santiago? es algo que me da curiosidad y quiero saber por qué bueno mira yo duré 14 años viviendo en Santo Domingo yo nací y me crié en Santiago yo cuando volví a Santiago ya que lo pude parpar y sentir yo digo que esa fue la mejor decisión que yo hice primero la capital te quita tiempo de vida ay mi madre entre los tráficos tú quieres hablar del tráfico el tiempo el tiempo tú no compras el tiempo ok entonces si tú sales de tu casa a hacer tres diligencias usted va a hacer una y media en la capital entonces eso es tiempo de vida real real uno no no lo analiza así pero la realidad en Santiago un tapón un tapón usted no va a durar más de 16 o 18 minutos un tapón y es que me desmienta alguien que ha ido a Santiago y que ha durado más de 20 minutos un tapón en Santiago no hay ese tipo ni siquiera semejante ese tapón en la capital eso es lo primero eso fue la capital por los tapones segundo en la capital se gata mucho cuarto ¿sí? sí te voy a explicar por qué porque en la capital cuando yo salía de mi apartamento yo llegaba a comer por un restaurante allí en cualquier sitio y nada más de valen parking porque uno está en la capital uno está en la pámpara ahí están todos los altistas los altistas dejan de 5 mil 4 mil de propina entonces uno no puede decir que das a 500 no puedo dejar esto yo no voy a dejar esto ¿tú me está entendiendo? yo me voy a hacer valen parking pero me está entendiendo lo que te quiero decir sí y que una junca que 1.500 que yo soy enfermo con mi vaina mi junca que la vaina que la pampara que un restaurante allí que vamos a sentarnos para tal sitio uno siempre está en actividades de dinero en la capital en Santiago cuando yo me levanto en mi apartamento que yo bajo al garaje yo pongo a mi mamá 10 minutos allá yo me como lo que yo quiero tengo que que pague un baile park y sazón de mi mamá estoy al lado de mi mamá todo el lado de mi primo mi sobrino estoy en mi barrio voy a mi barrio que me queda 5 minutos de mi casa por lo nuevo estoy con mi familia tía cocíname un arroz con vaina y habichuela y póngamela con con sí normal yo me siento que volvía a renacer en Santiago y el sazón no es igual tampoco la mejor decisión que hice el sazón no es igual de la mamá a la de otra persona vi un video el día de cumpleaños de tu mamá estabas en España acabadito de llegar si eso fue algo bien bonito realmente no te gusta mucho expresar lo que lo que sientes como dijiste pero eres así que de verdad no te gusta o o o que como se sintió no hay una cosa más sentimental que una persona seca si es verdad dicen que el que dice poco es porque mucho siente exacto no hay una cosa más real más pura con una persona seca que la gente entiende que no tiene sentimiento eso lo he dicho yo a la esposa mía y ella quiere mojarme obligado yo no entiendo yo no entiendo entonces hay personas que creen que porque a veces uno no dice de que no expresas de que yo soy brother yo soy prieto por fuera para que te entiendes y por dentro no yo soy más blanco con un papel que lindo tiene muchos sentimientos yo yo muero por mi familia yo yo soy luego con mi familia mi mamá mis hijos mi esposa mi primo todo mi anillo brother porque esos son los que están contigo en la baja en la buena tanto el mundo tu bachata favorita te gusta la bachata mi compadre Luis Vaga padrino de mi hijo Lía Miguel ahí es que tú ahí es que tú lo das todo cuando arranca Luis mira cuando yo voy a la casa de Luis que ese hombre porque él tiene una enfermedad Luis para que tú estés claro él busca 20 botellas diferentes yo tengo que darme un chat de cada botella uff yo tengo ya tú sabes verdad yo salgo cada vez que yo voy allá yo salgo borracho él se queda igualito porque como yo está acostumbrado a hacerlo él me mata a mí entonces después me arremanga y me hace unos mondongos me hace una vaina rápida una pasta ahí que yo amortivo la vaina pero yo soy loco con Luis Vaga o sea mi bachatero favorito que es mi compadre ya que es padrino de mi hijo Luis Vaga ¿te gustan más las playas o los ríos? a mí no me gusta mucho el agua ¿cómo que no te gusta bañarse? ¿cómo así? no a mí me gusta bañarme perfumarme bacano el agua el río como como esa vaina o sea yo vamos por un río vamos a hacer un cocinado yo voy a comprar pero de que de que está metido en el agua yo voy y me quedo en la orillita ahí mando a buscar 20 pescados pescotorra para todos los tigres y me quedo en la orilla de la playa pero de que está de que bañándome a mí no me gusta el sol ni mirarlo de que tiraste de un salto no vayas no 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 yo lo entiendo porque yo soy de la misma piel cuando yo salgo de frío en mis manos yo salgo como esa camisa blanca es verdad yo pasé mucho trabajo para limpiarte el color yo era más prito que ese poloche hermanito ay yo te voy a enseñar una foto ¿qué crema tú usas para la donza que hiciste? no no se usa su productivo se cuida se cuida las predicciones y crecimiento cuéntame acerca de eso eso es algo real montado es algo que viene de ti eso viene de mi mamá mi mamá es clara y evidente es que te digo este mundo es muy ignorante hay gente que no cree me da igual que crean o no crean yo si creo en lo que yo he visto en lo que yo he podido vivir en carne propia y yo creo en eso yo me he soñado muchísimas cosas que pasan lo que pasa es que yo dejé de hacer eso en las redes sociales porque la gente cree que es una church tú sabes entonces yo con eso no relajo y solté eso tú sabes sigues alguna religión perteneces a alguna religión yo soy cristiano desde niño soy cristiano pero a que te llega esos pensamientos porque tú dijiste en una entrevista se va a morir uno alrededor del título urbano y el quita se murió el en el carro el que andaba con chimbala el accidente ella ha pasado pila de vaina ella misma también con el entorno familiar en mi barrio siempre pasa muchas cosas pero tú prende un balón antes de ir no le llega a la mente no pues yo siempre lo he dicho yo tengo mi altar yo tengo toda mi vaina pero tú prende tú prende o no ¿cómo así? tú prende tú prende San Miguel San Miguel ese es mi santo San Miguel ¿y te metes una caja de romo como los tigres? no, no, no yo viste unos tigres montados que te metes una caja de romo ¿tu cumpleaños el 29 de septiembre? no, no yo sí ah felicidades el día del santo porque él sabe el día del santo de San Miguel esa trencita jalan por una baile tú lo dijiste ay mira qué es lo que es chulo vamos a vamos a reformarle esto vengan William de un pronto ahí de un pronto damele power a esto William porque ahora que te echale menos hielo que el hielo que daña la vaina tú sabías tú sabías que creo que antes de ayer se estaba celebrando el día del ron del romo ¿te gusta? ¿qué bebida tuya preferida? brugal blanco con el juguito de manzana el mejor el mejor brugal blanco con el doble manzana ese barato ese barato el mitz ajá el mod sí pero que es color verde como verde lumínico ah no sí sí ese es el green apple el green apple eso ok esa bebida esa bebida a mí me pone rulaje y no es cara no porque no es cara porque si no quisiera por eso mira mira el Johnny el azul ese me da me da así de la mujer también tú ves a mí no me gusta esa vaina déjame con mi brugal y el otro viejo el mejor humilde el doble el doble vaina el doble reserva eso muchacho eso está durísimo yo le doy heavy apico botella sin mezclar eso no se puede mezclar tú quieres que lo vea mezclando eso vamos a tener problemas leyenda también durísimo durísimo también sabe mamá juana claro es bueno y el cinco aniversario de leyenda es el final tú probas el que la la etiqueta es negra porque hay una etiqueta azul sí sí salió ahora y hay un cinco aniversario que la etiqueta es negra durísimo una locura one one la canción venito bad bunny en su live de de instagram de instagram él promocionando puso tu canción lo subiste a tu cuenta cómo te sentiste quizás por ahí un junto o algo te gustaría mira esto yo me siento tan orgulloso de de poder mirar uno uno no el deponente urbano más importante de la industria de la música urbana ahora mismo se llama bad bunny por encima de todo el mundo o sea y esa es la realidad de que día con su con su boca que esa canción one one de crazy design cuando él está triste que él escucha que le alegra el día o sea yo me siento orgulloso de que bad bunny diga eso porque bad bunny ni porque somos panas porque no soy panas de bad bunny no conozco a bad bunny sé que que él no tiene en su entorno gente que le diga mira escucha esta canción eso salió orgánico ¿me entiendes? y que bad bunny diga de eso con su con su propia palabra eso a mí en lo personal me hace sentir orgulloso eh y es como te digo esos son logros para mí es un logro y seguir trabajando seguir de que pasen cosas como esas como muchísimas cosas más es el enfoque en mi vida de verdad me siento muy bien me encantaría claro que sí que bad bunny porque ahora mismo bad bunny está muy ocupada con su gira y sus cosas que hace una colaboración o hasta el mismo remix del guan guan buenísima esa canción de donde que te llegan esos coros así rarísimos porque tú siempre una vaina una vaina como rarísima es que a ti te gustan los palos sí le encanta de ahí que salen todas esas vainas quizás mira como se llama el título de la canción guan 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 o sea ponle un guan guan y por ahí una que está buena por un pompón por un pompón esa está dura también sí esa también está ya está caminando bacano hice un video durísimo durísimo esa canción está muy dura a mí me encanta mucho tiene un melón ya mira pero pero hablando de eso antes en las noches vela de antes porque yo me acuerdo cuando en el campo a mí me llevaban yo chiquita ay mira hay una noche vela allí ay mira hay una noche vela en cualquier lado bueno porque tú no te monta un día de esas canciones por ejemplo yo soy yo porque te quedaría bien mira porque para mí ya ese tipo de cosas de música es algo muy sagrado eso tendría yo que que tener mucho cuidado con lo que yo vaya a hacer con eso el mayor clásico hizo una ok se recuerdan para mí para mí eso fue el último éxito de mayor misterioso son muchas energías son muchas ahora que lo pienso mira es como que con tu va a mencionar a dios que sabe con qué se relaja si usted no lo vive no lo siente y no lo respeta tiene que saber me dice está donde te hace la cosa yo no con eso yo lo tengo aparte de esto o sea yo eso me dio me da la bendición después los santos pero ya esto este mundo ya la vaina es otra cosa entonces yo yo se hubiese querido hacerlo claro me dio curiosidad pero no 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 me gustaría como mezclar una cosa con otra es porque yo no tenía eso en mente yo vi un vídeo donde tú pusiste en su puesto a patricia y anguela qué fue lo que pasó realmente no yo digo es muy bueno salir a las redes sociales a querer acabar con con alguien decir no que fulano esto que fulano esto yo nunca voy a salir a hablar mal de nadie y que de que fulano esto que fulano me debe tal vaina en la vida que se ha agradecido papá dios mira para abajo lo que uno hace aquí en la tierra que uno lo paga pero después de que de muertos uno existe este para mí realmente el infierno aquí te hizo algo mal te lo va a pagar tarde o temprano yo me mantengo en mi lado todo el mundo sabe que todo el mundo ya ha hablado de mí yo me mantengo tú te das cuenta hace tres o cuatro años para acá todo el mundo puede acabar me yo recogido dejo que tengo más recogido porque yo dejo que la cosa sea moderna a su tiempo que si tú demostraste o has demostrado tu versatilidad eh vocal porque así como hablamos ahora de porompón guan guan eh ahora que te vas demostraste un crazy inside espectacular una cosa diferente hay algo que todavía venga de ese estilo o tú quieres seguir enfocándote en lo que es ese ese ritmo urbano que de verdad como que te da el el pum o tú todavía piensas que sí que puedes sacarle a esa línea bro yo he hecho más canciones románticas que esa que tú has escuchado que están afuera pero tienes ahí sí yo he hecho más canciones románticas que la tengo guardada que la que yo he sacado al aire o sea a mí me encanta a mí me apasiona cantar eh yo tengo eso de mi mamá también mi mamá era la doble de blanca aire villafaña que me importa que vivas con otra que te da dinero duro 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 mi mamá me me despertaba a mí de que yo no tengo uso de conciencia mi mamá con blanca cari villafaña rocío dulca eh ana gabriel o sea si te comienzo a mencionar el oído porque toda esa toda esa mezcla de canciones por eso es que la música mía son melódicas aunque son de que den boyes se escuchan melódicas porque por eso se conecta con la gente porque son rítmicas no es que no lo mismo porque me gusta hacer música así melódica porque aprendí de oído por vía de mi madre porque no lo mismo lirical que venga levantarte y que me importa que venga una gente que me despierta no no porque lo dice él que un día libre un día libre y también tiene que cantar no un poquito a nosotras dos que estamos aquí que somos mujeres un poco de ahora que te vas por favor ahorita mi amor pero tú sabes estamos en romo por eso esta canción mira déjame decirte esta canción hoy hoy estamos a 19 viernes 19 de agosto esta canción es la que yo le tengo una fe de hace seis años la grabé hace seis años la tengo volada hace seis años está un demo de un 70 por ciento no está terminada la voy a poner aquí en primicia siento que está la canción romántica que me va a abrir la puerta en suramérica cuando en su tiempo dado o sea cuando la lance cuando la trabaje ya por vía de venezuela que estoy trabajando ese mercado pero esta canción se titula hombre lobo le voy a poner un chip para que lo vamos a ver cuando estoy contigo a dios siempre le pido a dios siempre le pido que la noche no acabe va a seguir pegado de ti sintiendo tu calor imaginando que te hago el amor como si fuera un perro y a tu me tiene el calor quien me deja sin aliento bailando yo me convierto en tu hombre no Y hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, muchachos. Un súper artista. Ahora ese es el palo. Ese es el palo. ¡Wow! ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Seis años viviendo de YouTube y no con ese palo! Pero date cuenta. Mira, sácalo ya, ya. Date cuenta que él dice seis años, pero eso tiene todo lo que está usando el día de hoy. Pero más, ¿qué es eso? ¡Todo! ¡Todo! ¡Yeah! ¡Todo! Tú te pones a escuchar la mezcolanza y lo que está sonando es el estilo de música que está haciendo el día de hoy. Sí. Y yo que he hablado con música, estoy enfocado en el tono de su voz. Sí, hablan un poco más. Porque hay... Ese es un reggaeton tipo Vallenato. Correcto. Ya estamos hablando con algunos músicos que trabajan con Silvestre Tango y esa cosa para hacer el arreglo musical más profesional, como los temas que le han hecho a Sebastián Yastra y esa cosa. Sí, sí, sí. Vamos, estamos enfocándonos en esa canción. Suena así, eso que iba a decir. Vamos a darle eso. Se llama Hombre Lobo muy pronto. Tengo que espero que se quede guardado a un par de años cuando iba a ir a hacer esa canción de Uriza. Bueno. Me gustó, me gustó. Crazy, de verdad. Ahí hay notas altas. Me encantó. Suena muy bien. Igual que... Ahora que te va allá arriba. Yo pienso que eso es lo que define un artista realmente, la versetalidad. Claro. Y tú la tienes. No, 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 eso son bendiciones. Eso es bueno, eso es bueno. Crazy, ¿por qué no tomar más opciones en la música? Me explico, para que me pueda entender. Tú has grabado con Leo RD, Dembo, y lo pegaste, Uriza, con Kiko. Dej en su loquera y el cartón. Con Kiko. Los huevos. Has grabado con Nico también. Sí. Que Nico, por mí, soy la estrella de la República Dominicana. Él fue que me hizo el arreglo musical de las voces de Ahora que te vas. Sí, durísimo. Nico. ¿Por qué no hacés una visita a Sammy? Que Sammy es duro también. Yo grabé un tema con Sammy. Con Sammy yo grabé un tema que se llama Real Love. ¿Te recuerdas que fue después de que te vas? Después de que te vas, ese fue el próximo. Mujer, me metí contigo, puedes volar. Exacto. Y ese disco, antes de mi accidente, ya estaba caminando, tuve el accidente y se paró. Pero yo grabé un... Es a mí es duro, no lo controles. Durísimo, durísimo. Mira, yo he tenido la buena suerte de que yo he grabado, por ejemplo, con diferentes exponentes de... Que es productores. Como productores. Como DJ Patio, grabé con DJ Patio Mi Marío, Deja Tu Estrés y grabé también Ella E. Los tres temas que yo hice con él, se pegaron. Grabé con Mubas King Ahora que te vas, también pegadísimo. Grabé con Leo Redé de Jensulo Quera y El Cartón, pegadísimo también. Grabé con Mubas King, también Tembeleque, se pegó. Tembeleque. O sea, yo he grabado como con siete productores y con los siete productores yo he hecho éxito. Eso es una bendición, brother. Mira. Ejemplo, disculpa que tengo que mencionarlo. No, no, esto es tuyo. Tengo que mencionarlo. Grabé con R.B.1, no con B.1. B.1 es de la capital. R.B.1 es un exponente de Santiago de los Caballeros. Es nuevo dentro de la industria de la música, pero tiene muchos años batallando y tratando de hacer música. Grabamos Atitude con Champoll, la tarjeta de Champoll, el problema mío. Grabamos Atitude, hacen ya, va para cinco años eso, y ahora grabamos One One. O sea, los dos temas que yo he grabado con él también han sido éxitos. O sea, yo me siento que yo también, cuando estoy con un productor, me gusta también que el productor quede bien, hace buena química, ¿sabes lo que te digo? Es que no te quieren de Chael. No, o sea, que Chael es el productor oficial de... Sí, pero él trabaja con... ¿De quién? ¿De quién? No, de la Alfa. No, pensé, pensé, sentí. Por eso la visita no está mal, porque... No, pero que Chael para viajando mucho con... O sea, yo grabé un tema con Chael también, que se llama... Ay, me diste. ¿Se recuerdan? Cuando yo nací en mi producción normal, ese tema también me gustó muchísimo. Lirical, yo... Pensando así, yo sola. Ah, porque tú piensas. Yo sé que todos los artistas hacen muchas colaboraciones, pero a veces se sienten más cómodos con un grupo que con otros, para ti, ¿cuál fue una de esas mejores colaboraciones o disco que en los últimos tiempos tú haya dicho, la pegamos? No, porque están ahí, o sea, fueron éxitos. O sea, todas las canciones que te mencioné son con colaboraciones. Pero me gustó el día que estábamos con Kiko. La Andeleo, eso fue una chelcha bebiendo romo ahí. ¡Eso lo que es! ¡Ay, mamá, lo de ahí! Que comenzaban a fluir, y vaina ahí, la juca, la vaina. Y a los 20 minutos se sentía que iba a ser un éxito. El cartón también. El cartón. El cartón de huevo. Yo te lo pregunto por eso, porque Kiko tiene como una línea que se parece a la tuya. Como que ustedes hacen música sin pensarlo dos veces. Entonces eso es lo que lo lleva a... La música tiene que ser atrevida, la música es atrevida, música es música. O sea, tú puedes hacer música, liberarlo, lo que tú quieras. Apoyo a todo lo que esté haciendo Tokicha, que la gente dé la letra, que está dando resultados. Ya al bien ser eso. Buen punto. ¿Qué te da, tipo? Porque hay artistas que dicen que no, a mí me gusta beber mucho para escribir. No, yo no soy alcohólico, en verdad. Yo voy a fumar. Hay uno que dice, yo me gusta fumar. ¿A qué te da, tipo, para escribir? Yo no... Salud. Vamos a decir salud, salud, chicos. Para el lápiz, para el lápiz. Por más bendiciones. ¿Qué es lo que más te mueve, tipo, tú decís... Mira, yo no uso droga. El que me conoce, a mí realmente sabe que yo no uso droga. Qué bueno. Respeto a todo el que usa droga, porque cada quien con su cosa. No soy alcohólico. Ahora, cuando digo voy a beber, que yo voy a macotar. No, porque hay que decir la verdad. Somos vos. Cuando yo digo, a los tigres, la llave, la guava, manguen ahí, que hoy voy con suave para mi casa. Ya. Es malo que me bebo un gol enterito, apico botella yo solo. Ay, mi madre. Sí, porque yo... Yo le digo a los tigres que te pregunto, de qué crees, señor, que tú te vas bien. Y yo digo, ¡guau! ¿Por qué? ¡Guau! No, yo cuando me emborracho los tigres ese año me pongo alegre. Me pongo... Yo no sé de que debe ver para estar de que guapo. Yo soy el tipo alegre, el chévere y el todo. Bueno, tenemos que darte las gracias. ¡Guau! Porque de seguir hablando seguiríamos sin problema. ¿Qué es lo próximo que viene de Crazy Design? ¿Cuándo lo vemos? Ya escuchamos tu próximo movimiento en Venezuela, giras y todo. Sí. ¿Qué viene para Estados Unidos? ¿Y qué es lo próximo que viene de Crazy? Bueno, retomando, para seguir la línea, no me bote el tiempo de la gente que tenga. Claro, claro. De aquí parto para Puerto Rico el domingo. El sábado, este próximo sábado tengo... Bueno, mañana tengo una actividad en Anaís. La única fiesta exclusiva antes de mi gira. Mi gira es a partir del 13 de octubre por todo Estados Unidos. Pero ahora, después que mañana tengo que hacer esa fiesta, el domingo voy para Puerto Rico, hago medio de comunicación. Cuando haga los medios de comunicación en Puerto Rico va a durar cuatro días ahí. Entonces ahí voy a República Dominicana, luego voy a Miami, hacer medio de comunicación también una semana completa. Media tour. Después voy a Venezuela, como dije. Entonces en Venezuela íbamos a hacer dos conciertos por vía del Potro Álvarez, que es que me abrió la puerta allá en Venezuela, que de aquí le mando un fuerte abrazo, que gracias por esas atenciones de Venezuela, me encantó, caraca. Es que me hablen más de Venezuela, tiene problemas conmigo. Ahí a mí de la chama, ahí a mí de la chama, tiene problemas. Yo tengo aproximadamente como siete años, seis años, escuchando a todo el mundo diciendo, no, que Venezuela vale, son... No, que dicen que no, que no quieren vivir allá, que eso está mal. Bueno, pero la situación. Pero yo no lo vi. Ah, pero no lo va a ver. Crazy, ahora están baratas. No lo va a ver. Yo no lo... ¿Qué está barata? Pero es turista, mamá. Mira, mira. Respeta, respeta. Crazy, crazy. Hay muchas dominicanas aquí, ya, crazy. Eso ya voy a eso. Mira, yo fui a Venezuela. Yo fui a Venezuela. A trabajar, trabajar. Yo sé que todo, como toda parte del mundo, hay partes altas y bajas. O sea, que hay riqueza, pobreza. Claro. Pero lo que yo pude vivir en Venezuela, duró una semana ya. Créeme que yo nunca había ido a un país de Sudamérica que me había sentido tan bacano y que todo estuviera como tan heavy. Javi. En Caracas, brother, yo no sé, para otro lado, pero en Caracas eso está uno. ¿Cómo mejor estás ahí? ¿Ahí tú fuiste a la crema? Turista, baby. ¿Y a la playa no fuiste? ¿Usted no visitaste la playa en ninguna playa? ¿Cómo te dije? La playa yo la veo de lejito. Yo me mantengo en la orilla ahí. Pero no, estamos trabajando, mi gente. Gracias por apoyar la canción Juan Juan. Qué bonito. Seguimos trabajando. Siguen buscando la canción Porón Pompón, que es el tema que lancé hace poco. Vengo con otro tema que se llama Bebiendo, que te voy a poner un chingo de preview rápido. Ay, 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 ya, 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 ya. Seguimos que te salga de mi casa. Esta es su cultura. Oye, nos vamos cuando tú quieras. Para que estén claros, todo esto es mío de que tú eres un chinchurrito, una vaina aquí, para que estén claros. Ya lo saben. Esta es la que viene por ahí. A ver. Ya tú sabes Vengo con eso Vengo con eso Tranquilo Vengo con eso También se llama Bebiendo ese tema Ya cuando vas al PRD Vamos a terminar el video Y todo Y seguimos trabajando Seguimos enfocados Y estamos activos El 27 vamos a ir a ver Don Miguel Ya él me dijo Que me vaya con él Para Santiago Hasta yo Hasta yo Ah pero hasta yo Con un vuelo Y me voy para allá Yo voy Yo voy con dos venezolanas No pero Pero y qué Lo que pasa Yo siento Yo siento Que ese ha sido El sueño tuyo Y tú nunca lo has logrado Hasta yo Ay Siento yo Un dolor Siento eso Al contrario Al contrario En abril Estuve allá Y fui para la playa La Ensenada Oye la Ensenada Voy ahí a Punta Cana Y te dije La Ensenada Yo soy de alto No 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 Tú no me entendiste Lo que dije ¿Qué fue? Estás hablando tanto De la venezolana Que siento Como que eso es El logro de tu vida Te siento como que Tú nunca has estado Con una venezolana Yo no mandaba yo Y en seguridad mío Y atrás los asientos Estaban vacíos De pronto Yo no sé Porque tú estás hablando ¿Tú estás hablando De la playa Ensenada Allá Pues yo soy de Esperanza El diablo Está perdido El tipo Con razón Esa voz De Romo De la línea Crazy no se acuerda De mí Pero yo fui Que lo llevé En la primera fiesta Que tuvo en Esperanza Fui yo En el caballo de discote Fui yo que lo llevé Allá Con Carlitos Yo le pagué a ellos Lo que no le estaban pagando Al principio Date un trago Date un trago No fue de mi dinero Pero fue que yo lo conseguí Pero es la realidad Crazy Esta es tu casa Brother Tú sabes que las puertas Siempre van a estar abiertas Es un placer Verte Seguir tirando pa'lante Seguir tirando palo Haciendo éxito Trabajando lo que te gusta Tu línea Porque tú tienes Tu línea personal O sea la gente sabe Ojalá que sí Que veamos El arte plástico También salir algún día Y vamos a darle Otro fuerte aplauso A nuestro nuevo Crazy Crazy No, pero el nuevo está duro Dale lirical El nuevo está duro ¿Cuál quieres? ¿El nuevo? ¿Qué es lo que quieres? Pon el nuevo El nuevo El nuevo Por ponerlo aquí Pero también Busque todo el mundo El nuevo tema De Crazy Porón, pon 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 Porón Un saludo Un saludo